Y hay salida, hay salida para Quilmes, que va a tener un lanzamiento, una pelota que va a llegar por arriba en este tipo de jugadas, donde el equipo cervecero está buscando precisamente marcar alguna diferencia, que se remata es el alcohol, goool, 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 de Quilmes, de Quilmes, de Quilmes, De Manuel Bustos, de Manuel Bustos, vino el centro rasante al corazón del área chica, apareció el goleador y la apuntó prácticamente de cara a Beauty y empata Quilmes, empató el clásico Quilmes otra vez Bustos, pelota que cayó en el área chica y allí apareció el centro delantero para marcar en esta jugada de pelota quieta como les decíamos, en esta jugada de pelota quieta donde los dos equipos querían marcar una diferencia y la encontró Quilmes otra vez, Sportivo Norte 1, Argentino Quilmes 1, empatado el clásico